El día de hoy nos acompaña, gracias por permitir llegar a tu barrio Ya tomamos el cielo a la verdadera de lo mejor ¡Silencio más! ¡Silencio! ¡Gora, gora, gora! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Galicio! ¡Y se te hagan a placer! ¡Gracias, Galicio! ¡Así! ¡Sí! Cuando se quiere, como te dice La tarde se rara, la tarde se rara, la tarde se rara Y me voy a la muerte y recordarte Pero yo no voy a la muerte ¡Hoy te presionera, donde yo fuera! ¡Donde yo me fuiste, robaré por tu ala! ¡Hoy te presionera, donde yo fuera! ¡Donde yo me fuiste, robaré por tu ala! ¡Vamos a la cabrala! ¡Eso! ¡Guriquí! ¡Nosavís! ¡Somos Maribas! ¡Vamos a la muerte y recordarte! ¡G ler, 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 ler... Hoy es traicionera donde yo muera, donde yo me fui de robar el pantalón Hoy es traicionera donde yo muera, donde yo me fui de robar el pantalón Hoy es traicionera donde yo muera, donde yo me fui de robar el pantalón Hoy es traicionera donde yo muera, donde yo me fui de robar el pantalón Un marido de la que te enseñe a wonen Buen andero, especialistas de diario Chacaballa, RRW ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!